DIPROVE ha logrado secuestrar un motorizado que estaba circulando con placa clonada de propiedad de un galeno, de un médico. Este motorizado supuestamente, supuestamente estaba en manos del viceministro de seguridad ciudadana de apellido Lascano. Esta información intentamos, vamos a intentar de nuevo a llamar por teléfono al subdirector de DIPROVE, al coronel Bedoya, con quien conversamos, pero fue tan rápido que se hizo el sordo y nos colgó la llamada. Vamos a volver a insistir, porque creemos que esta información es de suma importancia. Sabemos que también le queman las manos, le queman las papas a cualquier jefe policial que tenga que ver con un viceministro de seguridad ciudadana, que es la cartera en la cual tiene tuición sobre la policía. Pero la información que nosotros manejamos es que al viceministro de seguridad ciudadana, al de apellido Lascano, se le encontró en su poder, Gonzalo David Lascano, se le encontró en su poder un vehículo remarcado. DIPROVE está investigando esta situación porque hay una denuncia de un médico, de un médico, un dentista, quien supuestamente estaría ya haciéndole un seguimiento desde hace mucho tiempo, hasta que logró encontrar el motorizado, llamó a la institución policial como corresponde a DIPROVE, estos intervinieron y, por supuesto, lograron el secuestro del motorizado. Es la información que está en desarrollo, lamentablemente. No podemos comunicarlo, ¿no? A ver, a ver, llamémoslo, por favor. No contesta, ni va a contestar el subdirector de esta unidad policial, el coronel Bedoya. Una pena que nadie quiera dar la cara en estos momentos sobre este tema.